CORONILLA A LA DIVINA MISERICORDIA En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, siempre virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y el mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentamos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia. Somos Caminos de Fe. Suscríbase a nuestro canal, dele click a la campanita y comparta con sus amigos. Que el Señor y nuestra Santísima Virgen les bendigan.